Soy borracho Soy borracho, provicio, jugador de nacimiento Pues mi padre fue un taur, llamado Pastor Sarmiento De tal palo tal astilla, carrerista cien por ciento Me gustan las goleaderas, las carreras de caballo Las jugadas de baraja y en el pared de los gallos Me gustan las buenas hembras y montar buenos caballos Yo les digo a mis amigos que pa' el día en que yo me muera El cielo estará de fiesta, de parranda y balacera Y un saludo para todos mis amigos allá en el mundo Para el corral del agrado, para el corral del orgullo Y allá en Paiyaco, a mi cumpa Iván Nova Y échale cumpa Soy ahijado de la muerte Y ya es mi fiel compañera Por eso no tengo miedo Cuando amo mis balaceras Me está a ser muy alegre Acabo mundo ahí Y ya es mi fiel compañera Y ya es mi fiel compañera Y ya es mi fiel compañera